Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba de lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Protestas para amar Tú y yo la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente lo diferente Yo aquí te espero solo Vente, 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 no sale de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera ver Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mis planes Yo puesto para amar Hoy soy la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Nito, 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 Nito La voz La voz Ya que no se forma, tiene fama de gato Y me cae produciendo Y me cae no se forma, tiene fama de gato